¡Qué gusto en contacto! El programa que hacemos Buenos Aires-Miami para este periodista Leandro Gasco por Radio Miami Internacional, saludar y entrevistar a la reina del mambo, señora Amelia Vargas. Hola querida Amelita, qué lindo escucharte, ¿cómo estás tú? Muy bien chicos, yo estoy muy bien. Un día precioso hoy acá a pesar del invierno, ¿no? Pero está muy lindo el día con el sol. Bueno, acá estoy preparando, posiblemente vaya pronto para Miami porque tengo familia allá. Tengo muchos primos que me quieren ver y muchos amigos. Qué linda noticia, Amelia. En este momento desde nuestro contacto que hacemos Buenos Aires-Miami nos están escuchando todos los hispanos y yo quiero recordar que tú cantas, bailas y actúas como nadie. Y quería que, bueno, nos recuerdes un poquito qué justamente atesoras de tu niñez junto a tus queridos padres Consuelo y Armando y a ese comienzo artístico. Bueno, yo comencé profesionalmente, salí de Cuba, era una menor, tenía 14 años. Y yo fui para México, de México triunfé en Estados Unidos, que es donde hice mi primera gran carrera. Yo filmé en Hollywood y después vine acá a la Argentina por tres meses y me quedé. Tengo 27 películas. Qué maravilla. Y justamente tú recordabas, en Hollywood, dirigida por Edward Griffith, en aquella película que tú filmaste. Misión Secreta, con Pato Bryan. Qué lindo recuerdo, ¿no? Sí, de Columbia Pictures. Sí, recuerdo mucho porque yo justo vi la escena esa, de la cachetada de Rita Ajebo que le dio a Glynford. Sí, me acuerdo mucho, sí. Y además en México también. En México, en el patio de México, trabajé todo un año junto a Cantinflas, que recién empezaba. Y a Pedrito Vargas también. Y a Pedro Vargas. Así que siempre he tenido la suerte de trabajar con los grandes, porque acá he trabajado con grandes actores como... Barbieri. Barbieri, sí, por supuesto. Y Juan Carlos Torri, que recordaba mucho Cuba, que ahí falleció. También con Lini Marshall, he trabajado. Ángel Magaña, bueno, los grandes. Alberto Castillo, bueno, tengo un muy lindo recuerdo. Ahora yo acá en la sala de bailes de los ensayos de Julio Boca... Sí. Tengo un salón que está a nombre mío. Qué lindo. Se llama Sala Amelita Vargas. Para mí es un orgullo, porque estoy al lado de María Nomores. Pero claro, pero bien merecido que lo tienes. Ahora, querida Amelita, hoy se habla de cambios en Cuba, donde, bueno, hay nuevas tecnologías, pero el pueblo, lamentablemente, gana 18 dólares por mes, que, bueno, es muy poco. ¿Cómo fue ese abandonar Cuba después de la revolución? Bueno, no, no, yo salí de Cuba muy jovencita, que tenía 14 años, creo que fue en el 41 o algo así, que salí de Cuba. Yo lo volví hasta el año, a ver, no me acuerdo, porque mi carrera fue tan larga. Siempre acompañada con mi mamá, porque ella era muy joven, era una joven adolescente. Así que bastante mambo bailé. Y acá no le digo, porque acá es locura. Yo voy por la calle, la gente me quiere muchísimo. ¿Y te han bautizado la reina del mambo, ni más ni menos? Sí, la reina del mambo, porque yo lo traje. Yo traje a Pérez Prado y yo traje el mambo acá. Ha sido una innovadora. Y traje el cha-cha-cha. Tanto es así que me han propuesto de poner una academia, pero no, no, no. Ya mi última actuación fue con Gazaya. Sí. Con Gazaya, que es un primer actor acá cómico que está trabajando ahora en el Maipo. Claro. Me ofreció, pero no, 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 ya yo me retiré con todos los honores. Hasta el 2000 llegué. Claro, pero has estado, además de en cine, en televisión, en teatro y en radio también. Ah, en radio por hace muchos años, cuando recién llegué yo acá a Radio Belgrano. Has pasado por todos los medios con una trayectoria realmente sólida e impresionante. ¿Y cuáles son tus sueños hoy? Mis sueños hoy es, bueno, pasear, estar con mis amigos, hacer mi pachanguita en la casa. Ah, yo bailo, pero en mi casa. Todos quieren, están locos porque yo vuelvo a la escena, pero no, no, no. Yo siempre dije quiero retirarme a tiempo, aunque dicen que yo me mantengo muy bien. No, no he cambiado mi fisionomía. Me sigo delgada, bueno, siempre fui muy delgada, pero recuerdo con mucho cariño a mis dos grandes amigas que triunfaron en este país, que fueron Celia Cruz y Blanquita Amaro. Grandes amigas. Y que han marcado además la historia, bueno, Celia Cruz y por supuesto aquí Blanquita Amaro también. Las dos, las dos, las dos han tenido su éxito acá y las recuerdan con mucho cariño y yo donde quiera que voy las nombro, por supuesto. Muy bien. Querida Amelia, yo quería pedirte en el final un saludo, un mensaje para todos los hispanos y también para los cubanos que están alrededor del mundo, que te quieren, que te admiran y que tienen también siempre presentes tus películas. Bueno, la verdad que les mando un cariño muy grande, que haya paz en el mundo, que los quiero, que haya paz en todos lados, que a todos les vaya bien, que estén unidas las familias, aunque yo estoy sola acá en Buenos Aires, pero tengo mis amigos. Pero desgraciadamente mi mamá murió donde quería, junto a Gardel, porque ella era muy gardeliana y mi madre murió acá. Que es justo que hace unas pocas horas se está celebrando un nuevo aniversario del gran Sorsal Criollo. Eso mismo, sí. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con Tito Lusiardo. Sí. Hice una gira con él, así que me contó toda la vida de Gardel. Las actrices que trabajaron con él estaban enamoradas de él. Yo creo que todos estaban enamorados de Gardel. Pero claro. Y además, ese cantor magnífico, bueno, ¿está ya pronto? Creo que tendrías que escribir un libro, Amelita. No, la verdad que sí. Tantas anécdotas maravillosas. Porque sí, la verdad que mi trayectoria es muy larga. Es muy larga, es muy linda, muy larga. La verdad que yo estoy muy contenta porque yo he triunfado en el cine argentino de oro. Claro que sí. Claro que sí. Querida Amelita, para Leandro Gasco, En Contacto, el programa que hacemos Buenos Aires-Miami por Radio Miami Internacional, ha sido un gusto enorme. Y quiero recordar y decirte especialmente que te hemos llamado también para homenajearte por tu trayectoria y para felicitarte por el éxito y por esa noble trayectoria que has tenido y que brilla en el mundo. Bueno, mucho cariño a todos los cubanos. Y bueno, ¿y qué más puedo decirle? Que estoy muy contenta de haber estado en contacto, aunque sea telefónicamente, y mucho cariño para todos mis primos que están allá, que me esperan. Bueno, realmente es lo mejor para ti, Amelia. Un beso muy grande. Bueno, muchas gracias por esto, ¿eh? Por favor, hasta luego. Hasta luego.